Extra último minuto. Un documento con posibles cargos contra Trump causa polémica en Georgia. Noticias de Estados Unidos de América. Mis amigos, antes de que el gran jurado se pronunciara sobre el caso, la Fiscalía del Condado de Fulton publicó por error un documento que contenía 13 cargos graves contra el titán Donald Trump. El documento, que fue borrado poco después, estaba relacionado con la supuesta interferencia de Trump en las elecciones presidenciales de 2020. El documento fue obtenido por la agencia Reuters y difundido por varios medios de comunicación. Los cargos que se mencionaban en el documento incluían perjuicio, maquinación para cometer declaraciones falsas, entre otros contravenciones. Según el documento, Trump habría intentado presionar a las autoridades electorales de Georgia para que cambiaran los resultados a su favor. El documento apareció en la página web de la Fiscalía mientras el gran jurado del Condado de Fulton todavía estaba escuchando los testimonios de los testigos. La fiscal del distrito, Fanny Willis, no ha hecho ningún comentario al respecto. Algunos expertos legales han sugerido que el documento podría ser un borrador o un error administrativo. Clark Cunningham, profesor de derecho de la Universidad Estatal de Georgia, dijo que el documento podría indicar lo que la fiscalía planeaba presentar al gran jurado, pero que éste podría rechazarlo. Los abogados de Trump, por su parte, han denunciado que el documento es una prueba de la falta de imparcialidad y profesionalidad de la fiscalía. En un comunicado, Ruth Henlein y Jana Forlero dijeron que el documento era una infracción flagrante y generalizada de la Constitución y que demostraba que el caso estaba plagado de irregularidades desde el principio. Un portavoz del secretario del Condado de Fulton afirmó que el documento era ficticio y no dio más detalles. Patriotas, Trump a través de su plataforma Truth Social, calificó el caso de falso y desesperado por parte de los oscuros por tratar de hacerlo a un lado en el 2024, y volvió a acusar a Willis de descaro electoral. También se preguntó por qué el caso no se había presentado hace dos años y medio. ¿Y tú dime qué opinas? Regálame tu punto de vista y estaremos atentos al desarrollo de esta noticia para comunicártelo al instante. Dios los bendiga.